Y Sanidad se plantea la posibilidad de prohibir definitivamente fumar en las terrazas de bares y de restaurantes. Ahora mismo casi la mitad de las comunidades no permiten fumar en esos lugares. Sanidad cree que esta ha sido una medida efectiva contra los contagios y que todos los hábitos que permitan cuidar la salud son bienvenidos.